No way, ho, jay. Young, 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 yo me llamo young, 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 hey, que lo que de, que de, que de, que de, que. Oreja, mátalo, 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 oye. Yo, quieren hacerlo como este menor lo hace, pero ninguno rapean. Cuando rapeo yo le doy clases, pero en Sosima todos se mega vean. Viven llamando y me viven odiando, yo soy la ecuelita donde se recrean. Mientras yo me están tirando, yo sigo rapeando y ustedes se mean. Dicen que son lo más duro y lo veo blandito cada vez que yo le rapeo. Paran hablando de mierda, solo presumiendo y por eso yo nunca le creo. Muchas dicen que me quieren, que también me aman y yo nunca le he puesto un dedo. Yo se la regalo a Frito que no la chancea y se fuma después del vacío. Panas salgan de ese closet, se me asustan si le monto voces. Todavía ellos son sonidistas, vestidos de rapero y por eso nadie lo conoce. Nunca me escriban pa' que yo le escriba, solo por un beso yo le quito doce. Mira y no me acose, que por ser tan chota tú ustedes conoces. De mi barrio soy la para cada vez que rapeo. Tu jevite solo sabe por qué ya se enamoró. Ella me buscó por todas las redes, hasta me escribió. Pero como soy yo. Ya su mensaje lo vi de una vez ignoró. Y ellos creen que me dan pelea. Tengo un grupo de perros que andan sin correa. Ustedes chivatean pana con el dea. Y ese flow de rata tú no te lo apeas. Dicen que son duros pero nada crean. Solo escuchan versos de otro y lo calquean. Así pasa el jefe, solo Dios me emplea. Y a ti no te quiere nadie, gongorrea. Yo abrame el paso, voy llegando el paso. Y le saque todo el agua al vaso. Si cuando cruzo me vocean coño. Pues cuando ellos crucen voceo coñazo. Si me desplazo, siempre va a ser solo. Porque ya no estoy en atraso. Pero en mi caso, nunca le hago caso. El que quiera que yo le haga caso. Yo me llamo, yo me llamo, yo me llamo. Oye que los que quieren coro con nosotros. Nosotros no queremos coro con ellos. Porque estamos rompiendo y estamos trabajando. Y ya me voy a quitar de todo. Huerta para estudio, no le voy a decir más nada. Y ya me quité.